Hola amigos, soy LaGamer. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día tendremos un video bastante distinto, no solo por contenido, sino por cómo lo vamos a hacer. A ver, los amigos de Mutant nos mandaron varios productos, como han visto un mouse, un gabinete, han visto varios productos bastante exclusivos, pero también nos mandaron teclados. Nos enviaron los teclados Pulsar y son teclados bastante especiales porque son como el kit de entrada como para el mundo de teclado custom. Así que en vez de hacer el típico video en el cual investigaba y hacía pruebas y todo, decidí hacerlo distinto y esta vez lo vamos a ir abriendo en conjunto y voy a ir haciendo un unboxing, voy a revisando los componentes, porque son tres packs de componentes y bueno, la idea es que lo revisemos en conjunto y poco a poco vamos a ir viendo cómo funciona esto, las gracias que tienen y también vamos a ver algunas sorpresitas que creo que nos va a dar este teclado. Así que comencemos con el unboxing. Lo que sí, para que sepan, el pack va a ser una cajita con la placa del teclado, una con las teclas y otra con los switches. Este es como el chiste. Entonces, vamos a elegir este kit primero y después vamos a ir al otro, pero comencemos con el unboxing. Como digo, vamos a hacer distinto. Así que vamos a hacer el unboxing de esta caja, vendría siendo la base del teclado. ¡Wow! ¡Wow! Por presentación ya marca la diferencia. Me gusta el estilo. Acá arriba, ¿qué hay acá? Tenemos el manual. Ah, una tarjeta de agradecimiento. Aquí tenemos el pequeño manual, dos por uno, porque esta está la versión de 80 y 60. Este teclado es del 80%, el que vamos a revisar. Y una calcomanía de pulsar. No la había conocida, así que este es nuevo para mí. Y no viene nada más por este lado. Las voy a dejar de mismo, para que no se me pierdan. Mira que tenemos que devolver todo esto. Lamentablemente. Y vamos a sacar lo obvio. Que es esta bolsita. ¿Qué tenemos acá en la bolsa? ¡Wow! Aquí tenemos la base. ¡Qué linda presentación! Esta es la base para que nosotros armemos el teclado. ¡Wow! Miren por atrás, transparente. Se ve preciosa. Insisto, estoy aprendiendo con ustedes. Y la gracia es que este teclado es hotswap. Es decir, son switches intercambiables. Así que le podemos poner cualquier switch y lo podemos armar a nuestro gusto. Es bastante pesadito. La parte de atrás es plástica. Y aquí estamos hablando de aluminio. Se ve muy bien. Y tiene tornillos. Tiene esta función que es top bottom. Es decir, que la placa va atornillada hacia abajo. Por alguna razón, los que van atornillados de arriba hacia abajo, son mejor que sean atornillados de abajo hacia arriba. Aparentemente esto genera alguna presión y hace que tenga menos movimiento, menos ruido. Eso es lo que estuve averiguando. Así es que me alegro que sea este tipo. Y estos son los estabilizadores. Estos son los que van para las teclas grandes. Son las que... ¡Ah, mira! Y también trae una esponjita y parate que... ¡Wow! Se ve bien. Bueno, perdón. Los estabilizadores son los que te permiten las teclas grandes para que tenga menos movimiento y sea más firme. Y no suene tanto. Y estos también se pueden... Todo lo que es teclado custom, ustedes pueden tomar las teclas, las pueden... ¿Cómo se llaman? Engrasar, no. Lubricar. Todo esto tiene un sistema de lubricación. Y esto siempre es bueno que lo puedan lubricar. Lamentablemente no tengo destonellador, así que espérenme para buscar el destonellador. No sé para qué dije espérenme, así corto está bueno el vídeo, pero... Ya, vamos a ver si me funciona el destonellador flojo. A ver... Podemos sacar... Y ahí está. Aquí tenemos la base. Aquí tenemos el PCB con los switch. Y... ¡Ah! Acá abajo tiene más tornillos. No me había dado cuenta. Ciego. ¡Viene sumamente muy firme! Esto es para evitar movimientos. ¡Qué linda la placa en todo caso! Está 80 Hotswap. Una Plate Mount RGB Fusion. Está muy, 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 muy linda la placa. Bueno, para sacarla, aquí ya tenemos el PCB. Ahí está muy bonito el PCB. Pulsar. PC MK TKL. Este es un TKL de 80%. Y aquí tenemos el foam o la gomita, la cual que minimiza ruido. Te genera que quede más apretadito el teclado. Y esto es súper, súper bueno porque viene personalizado, obviamente, para las teclas. Aquí ya tenemos la placa. Es de aluminio, bastante resistente, no tiene movimiento. Y acá están los estabilizadores. Ahí les voy a mostrar, pero los estabilizadores se ven que vienen ya lubricaditos de fábrica. Así que está impecable con eso. Me encanta que tenga una gomita extra ahí en la tecla, la barra espacio, la larga. Y acá, ahí tenemos el conector USB, el USB-C. No tenemos batería, así que este va conectado, este va directamente conectado por cable. Está pintoso el, está pintoso el PCB. Ya, vamos a armarlo, si Dios quiere, va a quedar igual de armado. Bueno, hay que terminar comprando los dos a Mutant. Y esta es su base plástica. Vamos a aprovechar y sacarle el plástico. Y trae sus gomitas y un nivel de ajuste. Ah, trae dos niveles de ajuste. Puedes subir ese o puedes subir este. Bien. Llega la tontera, pero hay teclados que no los traen y pucho que los extraño. Así que, bien. Está bueno, está bien. Le da un toque que sea transparente. Está hermoso, de verdad que está muy bien trabajado. Ya, vamos a poner la quita. Vamos a ir ahí. Bien. Ya, ahí tenemos la base del teclado. Y... Uy, se nos falta. Quedé desordenado. Ya, la pura experiencia de abrir la cajita a mí me gustó. Ya. Veamos lo que viene acá adentro. Aquí tenemos el remover de teclas. Y un remover de switches. Para cuando le pongamos switches al teclado. Para teclas y para switches. Y este es el cable. Enmallado. Es decir, para evitar que se resfale. Oh, que rico el cable. Súper, súper rica la sensación del cable. Enmallado. Tendrá un metro y medio, dos metros más o menos. Un metro ocho. Con su plastiquito para guardarlo. Ah, y viene con los puntos de oro para mejorar la conexión. Obviamente el revestimiento no lo vayan a vender. Pero eso le da mejor conexión. Es como una característica que también vemos los teclados Razer. Oye, pero rico el... Es la sensación del cable. Son de esos que cuesta enrearse. Ya. Ya con el cable me gustó. Y obviamente USB-A, USB-C. Ahora nos vamos a la otra parte entretenida. Un teclado custom. Las switches. De curioso nomás, voy a abrir la segunda caja. Para saber si hay alguna diferencia. Ambos teclados. Son ANSI. No sé si ven que dice son ANSI. El que sea ANSI significa que suena en inglés. Si buscan un teclado en español, tienen que buscar el que... En modo ISO. La diferencia obviamente es la ñ. Una porción del enter, algunas cositas. Pero lo más notorio para nosotros es la ñ. ¿Y esta qué es lo que es? Díganme que no es rica la presentación. No sé que no importa. Lo voy a armar y se acabó, pero... ¿Qué viene aquí? Blanco. Ya, este lo vamos a dejar para las tomas. Las tomas que van a ver en B-Roll las vamos a dejar con el blanquito. Ahí lo vamos a armar y ese lo voy a agarrar. El blanquito me mató. Los amigos de Mutant nos mandaron dos bolsitas de switches. Son switches de... Bolsitas de 90 switches. Son marca Kale. Pulse Kale. Y nos mandaron la roja y la dorada. Hoy en día Mutant en su página web van a encontrar cinco tipos de switches para disposición. Uno de ellos es el Pulse Kale Box Clicky. Es un pack de 90 obviamente. Es resistente al agua y al polvo. Tiene un sonido clicky. Es decir, tiene como una pequeña fricción. Ahí vamos a revisar un poquito los tipos de switches que hay. Una fuerza de actuación de 45 gramos. Y adicionalmente un viaje a distancia de 3,6 milímetros más o menos. Adicionalmente la actuación. Es decir, uno es el viaje y otro es cuánto realmente actúa la tecla. Es de 1,8 milímetros. Por otro lado tienen los Kale Midnight. Que son unos plomitos que tienen como un... Son ronditos y tienen un caladito. Son a prueba de agua. Todos son a prueba de agua y polvo. Tienen un comportamiento lineal. Es decir, no tienen nada que los frene. Por decirlo de alguna manera. No van a sentir una fricción. Es silencioso particularmente ese modelo. Tiene una fuerza de actuación de 40 gramos. Y adicionalmente tiene un viaje a distancia de 4 milímetros. Y la actuación es de 2 milímetros. Por otro lado tienen los Midnight Lineal. Que son dorados. Que son estos mismos que hoy día tenemos acá. Esto estamos hablando nuevamente de agua y polvo, etc. Son de táctil. Es decir, van a tener una pequeña fricción. Pero si son silenciosos. Tienen una fuerza de actuación de 45 gramos. Y el viaje a distancia es de 4 milímetros. Es decir, un poquito más largo. Es decir, va a llegar... Va a dar un poquito más en hacer el contacto. Por otro lado tenemos los Kale Speed Lineal. Que son switch, pero son los que van a ver que son plomos. Y tienen solamente como una cruz sin al lado de la orilla. También es comportamiento lineal. Es modo silencioso. Fuerza de actuación de 40 gramos. Y tiene un viaje a distancia de 3,5 milímetros. Y la actuación es de 1,1 milímetros. Por último tenemos los Kale Box Lineales. Que vendrían siendo los de color rojo. Que son estos mismos que tenemos en la mano. Estos son de comportamiento lineal. Son silenciosos. Tienen una fuerza de actuación de 45 gramos. Una distancia de viaje de 3,6 milímetros. Y la actuación del viaje es de 1,8 milímetros. Este tipo de teclas por lo general son un poquito más orientados en gaming. Ahora, ellos han traído 9 tipos de modelos distintos de switches. Pero en la realidad hay muchos. Por ejemplo, aquí yo tengo un pequeño mostrario de alguna de las teclas. Hay muchas teclas aquí. Esta es como literalmente una muestra. Pero acá tenemos las más representativas. Que son los típicos, las negras, las rojas, etc. Y uno puede ir viendo el comportamiento. Y particularmente los sonidos. Porque por ejemplo, cuando ustedes vieron la descripción. Vieron 3 tipos de clasificaciones. Son las lineales. Las clicky que le llaman. Y las táctiles. Las lineales son las que es recta. No tiene ningún tipo de fuerza de actuación. Las clicky tiene algo que lo va frenando. Que es como un pequeño corte que tiene. Y luego las lineales que es la intermedia que tiene una pequeña frenada. Pero es como que lo tienes que hacer en dos fases. La primera y tiene una segunda actuación. Vamos a tratar de colocarlos. Vamos a tratar de ponerlo acá. Y estos por ejemplo están los típicos cherry. Los cherry son los primeros, los más conocidos tipos de teclas. Por ejemplo, acá les voy a hacer sonar un cherry black. Si se fijan, es como muy lineal. Y miren este otro. Estos son parecidos. Este tiene una pequeña, un pequeño más rápido que el otro. Y acá tenemos la misma versión. Los black y el rojo. Pero la versión silenciosa. Miren. ¿Ven la diferencia? Entonces cuando yo le digo. Este es el modelo silencioso. Este es el modelo normal. Este es el modelo clicky. El clicky debería ser. El azul. Miren como suena el clicky. Este es como la típica tipografía. O sea, el que está trabajando. A mí me gusta este ruido. Si te gustan los teclados ruidosos, te puedes poner esa línea. En todo caso, todos tienen variantes. Entonces, las diferencias principales van a ser que uno va a ser más rápido en llegar. Por lo general los rojos siempre han sido como los que se piensan, o los que están marcados, que entran más rápido. Y son buenos para gaming o para juegos de shooter. Luego tenéis los clicky, que son los que les gusta la sensación de tenerlos. Y luego tenemos los táctiles. Por ejemplo, este verde. Este verde. Este plomo en realidad. Este tiene una sensación un poquito más suave que el clicky. Pero también tiene un pequeño freno. Entonces, esto literalmente es tema de gusto. Por ejemplo, si es para shooter, por lo general vayas a buscarte por estos que son más lineales. Pero si tú te gusta escribir, de repente quieres... Estos son más propensos a que vas a hallar una tecla y la marques. Mientras que estos clicky, tienes que llegar al fondo. Entonces, si de repente te podía equivocar, este te va a frenar. Depende del gusto de la persona. Literalmente de cada persona. Por lo general, los que se recomiendan para jugar son los lineales. Porque son más rápidos y tienen una fuerza de actuación. Bla, 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 bla. Así que en este caso... Vamos a armar el rojo para jugar. Y aquí tenemos 90 switches. Uf. Uf. Suena bastante poco. Este es muy equivalente a este. Es parecido al Cherry Red. Este es un poquito más suave. Como que es más fácil de entrar. Y estos son los switches. Y estos también se tienen o se pueden lubricar. Por lo que veo, también vienen prelubricados. Ahora, para lubricar esto y estas cositas. Miren, aquí yo tengo un kit. Para lubricar. ¿De qué contempla un kit? Bueno, obviamente lubricante. Hay varios tipos de lubricante. Este es el básico en todo caso. Que te sirve para poder lubricar cada uno de los componentes. Puedes lubricar el switch, los soportes, todo. Pinceles. Con los que vas a hacer la lubricación. Este es un aparatito para sujetar la pieza. Y lo vamos a volver. Bueno, con esta cosa tú lo sacas. Pones el switch. Lo presionas y se desarma. Y luego lo trabajas con esto. Lo tomas literalmente de ahí de la puntita. Y ahí empiezas a lubricar. Cuando esto está desarmado, esto va a caer al aire. Y lo empiezas a limpiar. No lo voy a hacer ahora porque no voy a estar hasta mañana. Si es un video. Como yo quiero hacer el video tan largo. Ya, pero este es un kit. Y a la gente que le gusta. Y obviamente personalizar su teclado. Esta es la forma como lo hacen. Y de verdad el trabajo es un poco engorroso. Pero... Qué adquisitos. Nada que decir. Ya, continuamos con la revisión. Voy a guardar esto. Entonces ahora el próximo paso. Entonces ahora el próximo paso que vamos a hacer. Vamos a instalar los switch. Ya tenemos el teclado, el backplate y los switches instalados. Así que ahora vamos a partir a las teclas. Y estas son estas otras cajitas que nos mandaron. Que son las teclas. Nos mandaron este pack de teclas. Ah, y viene con su... Removador de teclas. Y manteniendo y respetando el formatito de la caja. Que está preciosa. Y tenemos el removador de caja. Eso quiere decir entonces que estas otras teclas son blancas. Efectivamente, el teclado blanco. Así es que aquí tenemos el teclado. Este es un teclado completo. Claro, efectivamente un teclado completo. Pero obviamente el... Aquí vamos a usar las teclas del 80 y 90. Para eso, no me sé de memoria el teclado. Así que voy a buscar otro teclado. Pero antes, vamos a sacar las teclas para verlas. Ah, son teclas de bajo perfil. Son teclas low profile. Son teclas de bajo perfil. Esto va a hacer que se vea mejor el RGB. Y vienen con teclas de doble inyección. Ahí lo están viendo que vienen con los dos materiales. El lado positivo de esto es que las letras duran más. Así que eso también es positivo. Así que vamos a sacar las teclas. Un plástico normal. Se siente normal. Parece un teclado como de los Razer. Un poquito, se siente un poquito mejor el plástico. Pero es parecido a un teclado Razer. Es bueno sí que se dan doble inyección. A mí me gusta principalmente para que la tecla dure más. Las imprentas tienen una sensación distinta. Pero las teclas se van borrando. Wow. Empieza el rompecabezas. Esta tecla la puedo tener clara que es un me va a quedar buena. Que es la barra espacio. Oh. Ya, voy a buscar un teclado. Oh, sensación más rica. Ya, voy a buscar un teclado y lo voy a hacer con la cámara rápida. Y amigos, acabo de terminar de armar el teclado. Me suegra un teclado obviamente porque es de teclas para un teclado completo. Y este es al 80%. Así es que solamente las que sirven para este teclado. Oh, les digo al tiro de que la sensación del teclado es exquisita. Wow. Se siente, se siente muy, muy, muy bien. Lo vamos a probar una semanita. Lo voy a ocupar en mi computador. Y en una semana más vuelvo. Para que lo... Para darles mis opiniones. Mostrarles un poco el RGB. Y también voy a tratar de... Vamos a tratar de pasárselo a alguien para que lo pueda probar. Este teclado particularmente el negrito que es más gamer para que lo pueda probar. Y así tener una segunda opinión. Oh, pero les digo desde ya... Que la sensación de escritura es exquisita. Exquisita. Se siente rico el teclado. Bueno, la primera altura me gusta. La segunda altura no la usaría. Sí, me iría con la completa. Esta me queda muy bien a mí. Me queda cómoda. Uy, la sensación es exquisita del teclado. Pero muy, muy rica. Ya. Entonces, vamos a probar el teclado. Lo vamos a... Para pasar a incluso a alguien para que lo pueda probar. Y voy a terminar de grabar las tomas, ¿vale? Nos vemos. Apenas terminé mis pruebas. Para ustedes será un instante. 3 weeks later. Bueno amigos, llevamos más de 20 minutos de video. Así es que vamos a hacer un corte y vamos a hacer una segunda parte de este video. Además han pasado más de 3 semanas desde que grabé todo ese montaje. Y como ahora han visto han llegado más productos, algunos accesorios, algunas teclas bastante entretenidas. Así es que va a estar súper buena la segunda fase. Aparte que le pasamos el teclado a un jugador pro player. No les vamos a arreglar la sorpresa. Pero es de Valorant. Así que va a estar súper entretenido. Así es que los invitamos cordialmente a la segunda parte. No va a pasar más de una semana. Va a ser de viernes a viernes. Así es que para que puedan ver la segunda parte, las conclusiones. Vamos a aprovechar y hablar un poquito de este mouse. Está épico. Y antes de despedirnos, obviamente, grabar la gracia a Mutant. Que no nos quiera golpear porque nos hemos demorado mucho este video. Pero admito que el teclado y los accesorios están muy ricos. Así que ha sido muy buena la experiencia de prueba. Bueno, todo eso lo vamos a comentar en el último video. Así que chicos, cuídense mucho. Denos un me gusta si es que el video te gustó. Y estén atentos porque lo vamos a liberar el video no más allá de una semana. Cuídense. Cuídense.